¿Cuál es la historia de tu cliente? Mira, yo diría que el primer paso es entender a tu cliente profundamente. Saber cuál ha sido la historia de la empresa. Si estamos hablando de identidad corporativa, voy a hablar de empresa, pero esto puede ser una institución educativa, puede ser una institución de gobierno, etc. Es más, en vez de empresa voy a decir entidad. Lo primero es entender muy bien a la entidad. Saber qué es lo que los mueve, saber cuál es el origen, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, el típico DAFO o FODA o DOFA, dependiendo del país en el que estemos. Tienes que entender cuál ha sido el motor emotivo que hizo que esa entidad naciera. Los fundadores, qué buscaban, cuál era la promesa que le hacían al mercado. Y, bueno, pues entender cuáles son las dinámicas del mercado también. Qué rol juega esa entidad dentro de una dinámica social, nacional. Vamos, qué está generando de valor en la comunidad. Es muy importante. Y, por otro lado, también entender muy bien qué es lo que busca la gente que va a estar asociada con ellos. Los clientes, los consumidores, quienes sean, ¿no? Todos los actores que tienen que interactuar con esa marca, con esa compañía, con esa entidad. Qué es lo que buscan para entender cuál es la relevancia. Ya que tenemos claro quién lo dice y cómo debe decirlo y por qué debe decirlo, la idea es poder articular una identidad que cuente desde una perspectiva propia, con mucha creatividad. La creatividad es crucial porque la creatividad hace que te pongan atención. Y la creatividad hace que la gente descubra algo dentro de ellos mismos. El hacerlo creativo algo intrigante, algo invitante, inspirador, hace que la gente se conecte más contigo. Y para mi gusto eso es crucial para una identidad porque establece una relación mucho más estrecha con alguien cuando lo invitas a pensar, a soñar, que cuando solamente le das información. Tiene que ser, bueno, creativa, innovadora, tiene que ser diferente. Es muy importante diferenciarte de la competencia. Y esa diferenciación se logra con recursos gráficos definitivamente. Y algo muy importante también tiene que ser algo que tú puedas generar con tu cliente. El cliente tiene que sentirse parte del proceso. El cliente tiene que sentirse incluido y tiene que ver sus propios rasgos reflejados en el bebé. Es bellísimo cuando alguien nos dice, tu hijo se parece a ti. Es un tema yo diría que de selección natural y de evolución importante. Y debería funcionar también a nivel empresarial. Yo creo que hay más casos donde el diseñador es poco receptivo a que el cliente es poco receptivo. Si el diseñador es exitoso captando lo que el cliente quiere, necesita, el cliente sabe mejor de su empresa que nosotros. El cliente sabe mejor de su mercado que nosotros. Entonces, lo que hay que hacer a veces es interpretar qué es lo que el cliente quiere decir, aunque no lo esté diciendo correctamente. Muchas veces el cliente puede decir algo tan puntual como, quiero una tipografía inclinada. Y tú dices, no, quiero una tipografía inclinada, pero ¿por qué no? Y cuando entiendes la razón, descubres que lo que él quiere reflejar en su marca es dinamismo. Si tú lo sabes leer correctamente, le podrías decir, mira, la tipografía inclinada no le da el carácter formal y estable que queremos en el logotipo, pero el dinamismo que usted busca lo podemos reflejar con fotografías muy dinámicas en movimiento. Y te sorprendería saber que muchas veces el cliente dice, claro, eso es perfecto. Porque él no quería tipografía inclinada, era su forma de decir, quiero algo más dinámico. Y es muy importante ir ganando acuerdos con el cliente. Es muy importante que en el proceso puedas tú llevar de la mano al cliente de lo que tú estás pensando y tomarlo de la mano para que él te lleve por lo que busca. Para juntos llegar a una conclusión. Lo peor que puede pasar es llegar nosotros con ideas preconcebidas, sentir que somos los que tenemos la única verdad y tratar de empujarle al cliente la solución. Porque si te la llega a comprar una reunión, es probable que a los meses decida cambiarla porque no se siente a gusto con ella. Y lo que tú quieres es ofrecerle algo con lo que él se sienta cómodo, con lo que él crezca y que se sienta parte de su propia voz. Entonces, yo diría hay que escuchar más de lo que decimos. Mira, definitivamente tienes que entender primero el mensaje a emitir. Tienes que saber qué quieres decir. Para después ponerte a diseñar. Pero por otro lado, muchas veces el diseño, un trazo, te abre la mente a otras posibilidades que no habías visto. Definitivamente la representación gráfica puede ofrecerte ideas con las que verbalmente no te habías conectado y que resuelven muy bien el problema de diseño. Entonces, yo diría que siempre tienes que partir de un concepto, de un acuerdo con el cliente, repito. El cliente tiene que sentirse a gusto. Tú puedes poder, Bob Gill, que es un diseñador muy bueno, muy famoso, decía que tú debes ser capaz de decirle la idea a tu cliente por teléfono. Si no, no es una buena idea. Si no, simplemente estás contando con recursos gráficos. Y si tú puedes lograr ese acuerdo con el cliente y luego empezar a ejecutarlo gráficamente y durante la ejecución descubrir cosas nuevas y compartirlas con el cliente, el proceso va a ser maravilloso. Y la sencillez que detectaste en el trabajo de ideograma, yo te diría que responde a que cuando tienes claridad es muy fácil llegar a soluciones gráficas sencillas. No es lo mismo que simple. Sencillo quiere decir que se pueda captar con facilidad, que tenga la capacidad de ser recordado, que tenga la capacidad casi casi de ser dibujado. Hemos hecho cosas muy complicadas porque se necesita esa complejidad. Pero creemos en que si lo puedes explicar con facilidad es que está bien. Albert Einstein decía que si no puedes explicar en muy pocas palabras algo es porque tú mismo no lo has entendido. Y creo que esto también se aplica al tema gráfico. Mira, hay muchos elementos que conforman una identidad. La tipografía es uno de ellos y, bueno, es crucial. Poder trabajar con especialistas, en el caso de Gabriel Martínez Meave, nos encanta porque es muy buen amigo nuestro y es de los mejores tipógrafos que conocemos. Entonces, poder trabajar con él nos asegura que el lenguaje tipográfico, la voz tipográfica o la voz visual, de en este caso Presidencia o de cualquier otro cliente con el que hemos trabajado con él, esté adecuada. Es poder encontrar rasgos en una fuente tipográfica que puedan ser apropiables por el cliente. Pero lo mismo pasa con ilustración. Contratar a un ilustrador o generar un estilo de ilustración distinto es importantísimo, como lo es contratar a un fotógrafo que tenga una perspectiva y un estilo propio. Todo eso conforma finalmente una identidad que se diferencia de las demás. Si usas una tipografía común, si usas fotografía de stock, si usas, qué sé yo, retículas convencionales, si no te esmeras en buscar estilos gráficos innovadores, tápale el logo a tu empresa y puede ser de cualquiera. Por eso es muy importante buscar que cada uno de los elementos tenga una personalidad propia. Yo creo que el diseñador, ante todo, tiene que ser curioso. El diseñador debe tener la apertura siempre de escuchar cosas que nunca haya escuchado. El diseñador debe buscar sorprenderse siempre de cosas. Y creo que por definición somos muy curiosos de muchas cosas. Siempre estamos googleando y siempre estamos yendo al cine, siempre estamos leyendo cosas distintas. Entonces, creo que un diseñador que no está abierto a escuchar a gente que tiene otra visión, que tiene otras disciplinas, que tiene otras perspectivas, es un diseñador probablemente más artista, que lo único que quiere es refrendar o confirmar lo que piensa y quiere tener un estilo propio. Pero como diseñador estás obligado a estar siempre abierto a los demás, a escuchar, porque somos una pieza que genera puentes. Y esos puentes tienen que estar siempre creados a partir de escuchar a los demás y abrirse nuevas perspectivas. Entonces, lo veo como algo natural de un diseñador. Mira, a ver, las nuevas tecnologías tienen impacto, yo diría, en dos vertientes. La primera es en las herramientas con las que contamos como diseñadores, los programas que podemos usar, vamos, las soluciones gráficas inmediatas a las que podemos llegar gracias a los recursos que existen. Y es muy importante saber que la tecnología es una herramienta. Si solamente usamos la tecnología, o más bien, si usamos la tecnología siempre para generar estilos gráficos, nos vamos a parecer a todos los que están pensando igual. Si podemos llegar a ideas fuertes, contundentes, antes de diseñar y luego usar la tecnología como herramienta, es una maravilla porque te va a hacer mucho más rápido. Entonces, primera vertiente, el desarrollo gráfico. Y la segunda es cómo los canales de contacto con las audiencias han cambiado. Hoy en día, un logotipo, por ejemplo, una marca no puede ser estática. Necesita buscar movimiento, necesita tener esta presencia que tenga vida en una animación, en un sitio de internet. La música también, ¿no? Se habla mucho ya de firmas auditivas. Hoy en día, las marcas, desde hace mucho tiempo, muchas, pero cada vez más, buscan una rúbrica acústica que sea como una firma auditiva. Es un logotipo acústico, ¿no? Eso, pues es obviamente gracias a los nuevos canales que nos permiten acercarnos a eso. Si antes hablábamos de estilo fotográfico, ahora tal vez es estilo de video. Ya necesitas tener una visión editorial de qué tipo de video utilizas para tus productos. En fin, ha cambiado radicalmente y el diseñador tiene que estar muy empapado de las tecnologías para estar a la vanguardia siempre, si no a la vanguardia por lo menos al día con lo que se puede hacer, ¿no? Que siempre, por cierto, es una inspiración fascinante, porque nos abre también a posibilidades bellísimas. Pues, como mencioné en la conferencia, ser calibre 45 quinceañera tres veces es algo muy importante para la carrera. Los felicito, me halaga mucho estar presente aquí trabajando con ustedes. Creo que el acercarme a la Tadeo y finalmente conocer a primera mano algo tan bueno como lo que he escuchado siempre de ustedes es fascinante. Los felicito por el lugar que tienen ustedes en el país, por la calidad gráfica y humana que, bueno, que se genera aquí en la universidad. Y los felicito, les deseo mucha suerte, mucho ánimo para los muchos años que siguen y gracias por hacerme parte de este evento.